celebrando el Día de la Mujer como debe de ser, y bueno, le damos la bienvenida a Geisa Rocha, que ya está con nosotros hace un ratito. ¿Cómo estás, Geisa? ¿Qué tal? Geisa es de Brasil y nos hablará sobre nos empoderamos cuando nos capacitamos. Geisa Rocha es una periodista brasileña especializada en liderazgo y gestión pública por el Instituto Superior de Educación de Sao Paulo, en alianza con CLP. Hizo posgrado en comunicación con el mercado por la ESPM, Escola Superior de Propaganda de Marketing, y graduación en comunicación social en Pontificia, Universidad Católica de Río de Janeiro. Actúa como secretaria general del Foro de Desarrollo Estratégico del Estado de Río de Janeiro, de la Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro. Coordina el trabajo de ocho cámaras sectoriales responsables por presentar propuestas para el legislativo enfocadas en el desarrollo económico sustentable del Estado de Río de Janeiro. Coordina la agenda ambiental de ALERC. Presenta el programa Río En Foco en TV ALERC y el podcast Mujeres Sustentables. GESA tiene también certificaciones en Leadership and Management for Brazil's Public Leaders, Harvard Kennedy School, Executive Education e International Public Management. Leading Economic Development in Local Government, LSE Enterprise Limited. ¿Cómo estás, GESA? Un placer tenerte con nosotros y tenemos cinco minutos de retardo, entonces nos vamos a tomar cuatro minutos más si es que no terminas, ¿ok? Ok, te dejamos entonces con tu ponencia. Buenos días a todos. Para mí es un placer y un gran honor estar aquí de nuevo rodeada de tantas mujeres poderosas en este auténtico maratón para hablar de la importancia de la participación de las mujeres en la política y la vida pública. Hoy hablaré sobre capacitación y empoderamiento. El tema me desafió, ya que entiendo que la capacitación es algo que podemos hacer por nosotros mismos. La oferta es necesaria y es el primer paso. El acceso tiene que existir, pero si existe para que se materialice, tenemos que dedicarnos. Pero para que haya empoderamiento necesitamos al otro. Necesitamos estar frente a algo que se nos conceda, que se reconozca en nosotros. Por otro lado, el empoderamiento solo existe si somos capaces de reconocer en nosotros mismos el poder que tenemos. Y nuestra responsabilidad en el cambio que queremos ver en el mundo. Por eso, esta charla de hoy tendrá más preguntas que respuestas. Pero que sería de la vida si no fuéramos capaces de cuestionar lo que tenemos delante. Desde 2012, Brasil forma parte del grupo interinstitucional y de expertos en estadísticas de género coordinado por la ONU y compuesto por representantes de las estadísticas de género de instituciones internacionales, regionales y nacionales. Y elaboró el conjunto mínimo de estadísticas de género para servir de parámetro y medición de la desigualdad de género por países y regiones. Este grupo constituye una herramienta importante para el seguimiento de la Agenda 2030. Con trabajos publicados en 2013 y 2018, fue una base importante para desarrollar lo que hoy les presentaré. Esto se debe a que Brasil tiene resultados importantes en cuanto al acceso de las mujeres a la educación básica y la educación superior. Que sé que no es la realidad de muchos países todavía. Nuestras mujeres están estadísticamente mejor cualificadas que los hombres en términos de tiempo de estudio. Pero a pesar de los avances, estos resultados aún no se reflejan ni en el mercado laboral. Nuestros salarios siguen siendo inferiores a los de los hombres, ni en la ocupación de puestos de dirección en las empresas, ni en la representación política. Al analizar los datos, queda muy claro que es necesario actuar en diferentes frentes para lograr la paridad de género. Pero la pregunta fundamental que debemos hacer es, ¿hemos conseguido, como sociedad, reconocer el valor de esta paridad? ¿Podemos hacer frente a sus consecuencias y a los ajustes que habrá que hacer para que las oportunidades sean realmente iguales para ambos sexos? Las agendas de la ONU, ya sea ONU Mujeres con los principios de empoderamiento de la mujer o la Agenda 2030, ya señalan las ventajas económicas que la inclusión de la mujer tiene para las empresas y para la sociedad. También destacan el potencial económico que supone introducir una visión diversa, una perspectiva diferente. Pero, ¿hasta qué punto estamos dispuestas a luchar contra las miradas y los comentarios? ¿A no dejarnos desanimar por el juicio de los demás? ¿A dedicarnos a crear una red de apoyo y a responsabilizarnos del éxito de otras mujeres? ¿Y hasta qué punto estamos dispuestas a desafiar a otras mujeres a revisar su aprendizaje? Iniciar un cambio en nuestros lugares, enseñando a nuestros hijos que las tareas domésticas se pueden dividir. Estar de acuerdo con nuestros socios en que el cuidado de los niños debe ser equilibrado y que está bien si algunas mujeres no quieren tener hijos. Ya tenemos agendas internacionales que estimulan acciones y ayudan a los grupos a comprometerse con estos cambios. Leyes locales que ayudan a impulsar políticas públicas. Pero los ajustes requieren una revisión mayor y más profunda de nuestra cultura, de nuestra visión de lo femenino, de enfrentar las convenciones que naturalizan el rol doméstico de la mujer y su responsabilidad en el cuidado del hogar y de los hijos. ¿Estamos dispuestas a juzgar menos? ¿A abrir un espacio para que este cuidado pueda existir junto con los objetivos que debe alcanzar una profesional femenina en una empresa? ¿Estamos dispuestas a revisar el papel masculino y mostrar a los ejecutivos que pueden salir antes para llevar a sus hijos al médico? ¿Que esta actitud no les quitará puntos a la hora de atender? La sociedad está cambiando, pero este cambio no es evolutivo ni lineal. Y más, no ocurre de manera uniforme. Por eso, no es una carrera de 100 metros. Es como el nombre del evento sugere, una maratón. Requerirá formación, dedicación, la visión de diferentes especialistas y una multitud de seguidores que nos animen cuando parezca imposible seguir adelante. La pandemia de COVID-19, al ponernos en casa, abrió una oportunidad única para experimentar este cambio de perspectiva. Pero también ha agudizado las diferencias. Aquí en Brasil, los casos de feminicidio han aumentado de forma alarmante. Por otro lado, ahora que las actividades empiezan a volver a una cierta normalidad, también hemos visto a mujeres y hombres revisar sus perspectivas de carrera y crecimiento, reconociendo que la tecnología puede ser un aliado en la rutina y que el trabajo puede ser híbrido. No volvemos igual, pero aún no sabemos cuáles serán las consecuencias y los cambios a largo plazo que veremos en las empresas y en la sociedad. Pero como decía mi abuela, lo que no nos mata nos hace más fuertes. Capacitar es hacer que alguien sea capaz de hacer algo. Aquí en Brasil, cuando miramos las estadísticas, vemos que las mujeres tienen más horas de estudio y mayores tasas de asistencia a la educación superior que los hombres. Pero esto no se refleja en su participación en el mercado laboral, donde la disparidad es del 73,3% de los hombres ocupados frente al 54,4% de las mujeres. Analizando los datos, podemos reconocer el papel de las políticas públicas y sociales que han abierto caminos para la mejora de los índices y el acceso a los estudios. Pero las horas dedicadas a las tareas domésticas siguen siendo dispares cuando comparamos hombres y mujeres. Y esto se refleja en la disponibilidad de estas mujeres capaces a los ritos de promoción profesionales. Pueden hacer todo y cualquier cosa, siempre y cuando cuiden de sus casas. No es un todo mayor que el todo de los hombres. Mi conclusión con respecto a estos datos es que sí, hemos conseguido capacitarnos, pero los avances en la participación política y ciudadana son todavía tímidos porque cambiar nuestra cultura lleva más tiempo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Existen barreras culturales para fomentar la participación de las mujeres. Y si las mujeres no empezamos a ver esto con seriedad, el panorama no tiene posibilidad de cambiar. Tenemos que empezar desde donde estamos, con lo que tenemos y como podamos. No hay tiempo para esperar a que cambien los ventos. Están ahí y nosotros somos, sí, capaces de navegar por este mar. Recentemente he visto con alegría una serie de películas que ayudan a potenciar nuestra mirada, ajustar nuestras lentes y comprender que no es solo una cuestión de directivas o de capacidad, pero también de valor. En Suprema, que cuenta la historia de Ruth Ginsburg, y en la película Milada, que cuenta la historia de la política y activista Milada Roraková, que luchó por defender sus creencias en la Checoslovaquia comunista, ya tenía un spoiler. Estas notables mujeres tenían notables compañeros. Así que no se trata de nosotros contra ellos, sino de unir fuerzas, de tender puentes, de unir las manos para una realidad mayor, mejor para ambos. Sí, estos hombres existen. También destaco aquí un corto de Pixar, El Pulo. No sé si has tenido oportunidad de verlo, pero vale la pena. En siete minutos podemos ver los cambios que un novillo de lana rosa tuvo que hacer para adaptarse a su lugar de trabajo lleno de hombres trajeados. Y como su decisión de acoger un nuevo hilo que llegó para trabajar allí, contribuyó a cambiar la realidad de toda la empresa. PUR nos muestra que tenemos que estar dentro de dentro si queremos que algo cambie realmente. En mis charlas con mujeres políticas, he argumentado que el escenario no es favorable. Pero las mujeres que nos precedieron nos ayudaron a abonar el camino. Y si hoy cosechamos frutos, fueron ellas que ayudaron a plantar esos hilos. Deben inspirarnos y sus historias deben ser contadas. Pero hay muchas otras mujeres aún invisibles que son importantes en este proceso. Son nuestras cuidadoras, profesoras, madres, abuelas, vecinas, hijas. Ellas también se enfrentan a retos y opciones diarias y pueden ser aliadas muy importantes en esta lucha. Hay héroes y heroínas públicos, pero los anónimos deben enseñarnos. Así que tenemos que reconocer los avances y honrar ese legado. Como he dicho y repito, la historia no es lineal. Por eso tenemos idas y venidas en nuestros derechos y acceso a los espacios públicos o a la educación. Pero los que rompieron la burbuja antes de nosotros, puedes estar seguro. Se enfrentaron a escenarios y consecuencias mucho peores. Nos han entregado un destino diferente y al que podemos tener opciones. Tenemos que capacitarnos, sí. Pero tenemos que entender que no son solo los títulos y los cursos los que nos darán acceso y nos abrirán las puertas de la igualdad. Tenemos que estar dispuestas y conociendo el tamaño del objeto, crear una red de apoyo formada por la familia, los esposos, otras mujeres, y aquellos que como nosotras ven la importancia de la participación efectiva de las mujeres en los espacios públicos y políticos. Depende de nosotras empoderar a estas mujeres. Será nuestra mirada a lo que hacen, a lo que proponen, a lo que producen, lo que ayudará a que haya más mujeres en el juego. Otra cuestión importante. Tenemos que conocernos a nosotras mismas. El autoconhecimiento es fundamental para poder afrontar los retos. ¿Cuáles son los riesgos externos? Solo pueden medirse si somos conscientes de nuestros límites, de nuestros perjuicios, de lo que lo tenemos que revisar y repasar. Empezar con nosotras mismas es el mayor de los retos, pero puede encerrar en sí mismo el mejor de los resultados. Una vez, cuando solicité una beca en un curso de liderazgo femenino en la Universidad de Colombia, la coordinadora se empeñó en advertir a todas las mujeres que no dejaran de rellenar el formulario, aunque no dominaran el inglés. Según ella, muchas mujeres desistieron porque consideraban que el idioma era una barrera, aunque tuvieran una formación completa y que este comportamiento era diferente en los hombres. Me pareció curioso e interesante. Me abrió a los ojos sobre la frecuencia con la que nosotras mismas podemos ser nuestros peores verdugos. Nunca le creas a esa voz que te dice que no eres capaz. Aprende a escucharte a ti misma y a entender cuándo esa voz interior es solo inseguridad. Tenemos que ponernos a prueba. La política es la ciencia de las relaciones y requiere valor por parte de las mujeres y también de los hombres. Puede ser violento, pero nos convertimos en mejores políticos en la medida en que conocemos a las personas y podemos entender lo que las mueve. El ámbito político exige observación, atención y firmeza, pero hay espacio para la creatividad, para la ligereza y para la sabiduría. Está ahí para nosotras y es nuestra responsabilidad luchar por ella. Los analistas dicen que no hay espacio vacío en la política. Así, empecemos ahora a ocupar este espacio creando redes, apoyando iniciativas de mujeres, protegiendo a otras mujeres, ayudando a nuestros hijos a navegar por este océano que se abre ante nosotras. Los nuevos tiempos que se avecinan son de reconstrucción. Por eso, tenemos que utilizar nuestro poder para apoyar a los hombres y mujeres que pueden promover y consolidar cambios importantes que nos preparen para los nuevos tiempos. Muchas gracias. Yo fui más rápida porque Susana Arellano estaría junto aquí, acá. Sí, Geisa, efectivamente, Susanita ha tenido un problema de último momento y no te ha podido acompañar. Agradecemos tu disposición a hablarnos en español, que realmente sabemos que no es tu idioma materno, digamos, pero muchísimas gracias porque hemos podido apreciar todo tu mensaje. Ahora, por el hecho de que obviamente Susana no está, entonces, no sé si tú podrías compartirnos, si te sientes cómoda, obviamente, compartirnos el tema de cómo es que están, digamos, dándole instrucción, dándole instrucción de herramientas a las mujeres políticas en Brasil, desde el Estado, desde los partidos, desde la empresa privada, no sé, ¿cómo es que las mujeres políticas se están en este momento capacitando? ¿Voy a intentar hablar en español? Sí, sí, o habla en portugués, en portuñol. Ok, ok. En portuñol, no hay problema. Tenemos un movimiento del Supremo Tribunal Federal a estimular la participación femenina en la política, entonces, es algo bastante importante en la agenda política. Perdón, ¿este tribunal está ubicado dónde? Federal. ¿En algún ministerio? Federal. Federal. Ok. Son los juicios que cuidan de las elecciones y hay un movimiento para estimular la participación de las mujeres en la política. Tenemos leyes que garanten una cuota y ahora también la necesidad de financiamiento de la campaña, porque percebemos que la cuota había un cumplimiento, pero las mujeres no tenían acceso al dinero. Luego, las campañas eran dificultosas y dificultadas. Entonces, este año es un año de elecciones y venimos muchos movimientos de partidos estimulando la inscripción de mujeres para disputar las elecciones. los números anteriores no son mucho buenos, pero hay una esperanza que esas medidas puedan ayudar a mudar, a cambiar ese escenario para esta elección. y la capacitación ¿existe una capacitación específicamente para para mujeres en los partidos o es en general hombres y mujeres? Hay dentro de los partidos hay grupos de mujeres políticas que estimulan las inscripciones y también la formación. y ya palestré para algunos de estos grupos y es muy interesante porque hay varias barreras para las mujeres estarem en la política. Entonces, tiene que haber esos movimientos internos también. Pero también hay muchas redes de apoyo de la sociedad civil a estimular la participación de las mujeres. Entonces, yo veo con mucha esperanza que ya que logramos la 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 educación la capacitación es necesario ahora hacer cumplir y y ocupar ese espacio. Ok, perfecto. Sí, bueno, nosotros también tenemos nosotros también tenemos una ley pero sin embargo si la capacitación es muy importante porque efectivamente como tú dices hay muchas barreras saltar para poder nosotros llegar a ocupar estos estos cargos a nivel de municipalidades no hay capacitación o si también hay municipalidades a nivel de municipalidades los partidos actúan a estimular a esas mujeres en brasil supremo tribunal federal está en brasil pero los nos tenemos tribunales estaduales entonces la justicia electoral actúa localmente para estimular también pero en nivel de garantizar la participación de estas mujeres políticas entonces esta capacitación que hablo de movimientos a estimular la participación de las mujeres acontece en nivel de municipalidad y de estado son movimientos que buscan traer la necesidad de educación pero de participación y los cambios que son necesarios y por qué de que la participación de la mujer cuáles son las diferencias que pueden hacer esta participación ok perfecto bueno que estamos muy agradecidos contigo con tu participación y nada hasta una próxima oportunidad donde podamos conversar y cambiar opiniones sobre este tema que es tan importante gracias gracias para mí es siempre un placer poder compartir la experiencia de brasil y no el portuñol perfecto y es verdad que es muy necesario que nosotros tengamos estos intercambios con brasil porque generalmente son muy pocos los que participan de brasil en estos foros de latinoamérica hispanohablantes digamos pero ustedes son muy activos el tema del ambiente inclusive ahora están entrando al tema de la de la silver economy del tema de los mayores de 50 años que ahí también hay un tema de mujeres y mayores de 50 años doblemente doblemente difícil la vida pero bueno ya será en otra oportunidad que sigamos conversando gracias gracias